Bueno, y seguimos hablando de un tema que ha ido sobrevolando en distintos momentos las sesiones de la forma de ayer y también de la de hoy, que es el de la Deep Tech y de la oportunidad de lo que la Deep Tech surgida de la ciencia en este caso puede suponer en el nacimiento energético e industrial. Y ahí hay muchas preguntas que tienen mucho que ver en cómo puede impactar el sector energético o industrial del siglo XXI, cómo puede ser cuál es el papel de la ecosistema de innovación en todos estos sectores, si tiene que nacer o tiene que innovarse directamente a través de las grandes corporaciones industriales, si se puede unir esa open innovation, vamos a decir, esa colaboración externa con la interna. Y de más forma, pues para responder todas esas preguntas, hoy tenemos a tres invitados que seguro que nos lo podrán aclarar. Por un lado tenemos a Jordi Galvez, European Project Manager de Cepsa, a Alexandro Sánchez, Alarcón, Corporate Venturing de Naturgy, y a Jorge Ruiz Peinado, Head de New Ventures de Cepsa, y lo moderará David Domingo, que es Business Development Manager de Tech Collider de la Mobile World Capital Foundation. Adelante, por favor. Bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí a mi segundo día, a esta hora de la tarde, después de comer, que es un esfuerzo para todos, para los técnicos, y todo para los que estáis ahí fuera. También, como hemos dicho, yo soy David Domingo, vengo de la Fundación Mobile World Capital, en la que somos parte de nuestro sistema digital y no digital durante los últimos 10 años. queremos el Forer for Now, un museo para hacer Tech Barcelona durante, desde su nación, hace 10 años. Y en los últimos 7 o 8 años, hicimos otro programa que se llama The Collider, que es un programa de Venture Builder, de creación en empresas de base científica, y es por eso que estamos promoviendo el TeamTech, como antes ha dicho, durante todo este tiempo, y lo que queremos seguir haciendo, porque pensamos que es un sistema todavía emergente, pero muy relevante, muy importante, para el sistema de Barcelona y Cataluña, y de España, y para todo el mundo. Y también dar las gracias a Tech Spirit por esa apuesta, o por desarros, tendría que hablar de innovación industrial, de la red de Venture, en un entorno más, ya manera digital, que es la parte más nativa del evento y de la asolación, y de intentar conectar esos dos mundos de la innovación más digital, de la innovación más industrial. Entonces, cuando hablamos de Venture, y hago esta pequeña introducción, porque a veces el Venture es un concepto un poco difuso, que es Venture, dos personas en una habitación haciendo interferencia de TeamTech, la fusión nuclear es TeamTech, todo es TeamTech con nosotros. Es más, ven esas tecnologías que vienen de laboratorios, vienen de la ciencia, no tienen por qué ser siempre software, sino más bien lo contrario, más dos tipos de tecnologías como la fotónica, la cuántica, procesos químicos, procesos físicos, la biosíntesis, la salud, la salud, todo el mundo de la life science. Entonces, esas tecnologías más profundas, más complejas, que pueden dar soluciones a retos más globales, no es un tema tan táctico como cambiar un CRM, cambiar un RP, mejorar un tema de marketing, un tema de eficiencia, sino buscar unos peaks que hay en muchas industrias más tradicionales, en las que esas tecnologías disruptivas puedan dar soluciones. En el futuro no es un corto plazo, sino que es un medio plazo. Y quizás es más guiada, unas soluciones más guiadas por la tecnología, la capacidad de esas tecnologías, que no tanto puramente un cambio de modelo de negocio, que es lo que quizás hemos visto en estos últimos años en el Econestema, y donde se enfocaba más el área digital. Aquí en la área más industrial pensamos que las tecnologías son las que pueden guiar más al camino hacia las soluciones. Entonces, con esta pequeña introducción quería hacer una pequeña encuesta, me han lanzado muy rápidamente. Los que estáis aquí, ¿quién trabajáis o quién consideráis que trabajáis en Tintec? Y por eso no trabajáis en Tintec, pues si podéis levantar la mano, ¿quién sois emprendedores, inversores, instituciones, aceleradoras? ¿Quién trabajáis en Tintec ya? A ver, bueno, yo diría casi un 20%. Está bien, Ernesto, entiendo que soy más del área digital, más del área que está más ligada, tengo a Barcelona. Entonces, ahora que en los siguientes 25 minutos lo que queremos es ver cómo caer es otro mundo, ver lo que viene desde el mundo digital, qué oportunidades hay en ese mundo más industrial, más Tintec, que puedan ser inteligentes para nosotros. Y ahora sí ya quiero entrar con los magníficos ponentes hoy, que vienen justamente de tres grandes corporaciones, de tres tradicionales, son arceáticos e industriales, en el que necesitan de esas tecnologías profundas para buscar las nuevas soluciones. Y tienen un punto de vista privilegiado de la industria de mercado y las necesidades y son los que van a buscar y a pescar en el ecosistema esa tecnología y en las startups. Así que la primera pregunta, aunque casi todos no tenemos los Celsa, Naturi y Celsa, un poco a lo que se dedican, pero sí quería preguntaros que digáis muy brevemente nuestras áreas de trabajo en la corporación y qué iniciativas tenéis de innovación abierta y cómo trabajáis con ese ecosistema de Tintec exterior, si invertís, si buscáis el tifo de startups, si enseñéis piopsis, etc. Estamos con Jordi y percibamos a mi izquierda, de Celsa. Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias, David, por darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Yo me he dicho mucho, Jordi Garth, soy responsable de innovación en materia de procesos industriales en Celsa Group. Celsa es una de las principales empresas productoras de acero secundario en Europa, aunque nosotros nos vemos como recicladores de acero, ya que aproximadamente el 97% de nuestro producto final es acero reciclado. Utilizamos chatarra como materia prima y ese 3-4% de diferencia es debido a esos adictivos para ajustar la calidad final del producto. Entonces, yo me dedico a dar soporte a todas las unidades de negocio. Nosotros tenemos presencia en España, Francia, Polonia, UK y los cuatro países nórdicos. Y me dedico más específicamente a proyectos europeos de innovación. Tratamos de colaborar con universidades, centros de investigación, de grandes corporaciones y también pequeñas empresas para alcanzar esos pequeños retos que obtenemos en el día a día. Y es que cualquier pequeña optimización que podamos alcanzar, ni que sea de un 1 o 2%, a los niveles, a las cantidades, más que trabajamos, pues realmente suponen números bastante grandes. Hablamos de fundir cada año 8 millones de toneladas de chatarra. Tenemos del orden del 9 hornos de arcoeléctrico distribuidos por Europa. Cuando encendemos uno, es como si toda la ciudad de Tarragona encendiera los electrodomésticos. Entonces, pequeños ahorros realmente hacen la diferencia. Entonces, trato de mejorar los procesos a nivel corporativo. Muy bien. Y tenéis una iniciativa para ofrecer a los temas, cómo hacéis scouting de startups, de proyectos, de ciencia. ¿Cuál es una iniciativa concreta en la que la gente que está aquí, incluso la ciencia, diga, vale? ¿Qué haces con vosotros? ¿Cuál es el canal de entrada? Sí, pues normalmente una vez al año hacemos iniciativas de challenges internos en los cuales, bueno, contactamos con plataformas como F6S o Chip2B para contactar con estas startups que, bueno, que están interesadas en darnos una solución en temas de circularidad, la que queremos pasar de ese 97% a 100% de circularidad en materia de optimización energética y en materia de, bueno, de mejora hotel industrial. Entonces, con este tipo de plataformas, el F6S sobre todo es con lo que tratamos de trabajar. Muy bien. En realidad, seguimos con Alejandro de Naturgy. Pobre ni la pregunta, ¿no? Naturgy, ¿qué áreas tocáis? Creo que la gente tiene que hacer clara, pero siempre hay algún área oculta que la gente no ve muy claro. A lo mejor la parte de mi tu sitio, a lo mejor hay otras áreas que no conoceis y qué iniciativas hacéis. Muchas gracias, David, también por habernos invitado a compartir esta mesa con vosotros. Bueno, nosotros como naturalísimos una jugada de liquididad integrada de gas y electricidad y básicamente lo que hacemos es traer gas a España y después hacer posible que llegue a todos nuestros hogares y con la electricidad lo mismo. También la producimos tanto con cifras combinados que son esenciales para la estabilidad del sistema como con energías renovables, que es nuestra principal apuesta en los últimos planes de inversión. Esto implica, evidentemente, la gestión comercial, pero también la gestión de todos esos activos, de todas esas redes que son activos complejos por ser muy distribuidos, ¿no? Y además expuestos a mi gente, todos vosotros os habréis pasado por una carretera y veis unas condiciones de atención. Hay muestras, ¿no? En el caso del gas, pues es cierto que los nascotos van enterrados, lo cual tiene también su cierta complejidad. Esto por cubrir un poco la parte que a lo mejor se ve menos, especialmente en la parte del gas. Y bueno, pues nosotros como gestores de infraestructuras críticas no somos una empresa pensada para innovar. O sea, nuestro trabajo no es ese. Tenemos que garantizar absolutamente la seguridad del suministro y la seguridad de las instalaciones. Y bueno, pues como nos pasa a muchas corporaciones, es lo que no es nuestro objeto, no es la innovación, sino la exportación. Estamos diseñados para otra cosa y por lo tanto toda nuestra innovación es innovación abierta. Entendemos que no podemos ser solos. Además, el mundo ahora mismo es mucho más complejo. Por eso la empresa no puede abordar todas las necesarias de conocimiento que son necesarias para innovar y para transformar un sector. Y más cuando estamos, en nuestro caso, en la transición energética, que es un cambio sistémico, no un cambio de modelo. Y bueno, pues como lo hacemos, tenemos distintas iniciativas enfocadas a distintas etapas de la vida de la Estalpa, porque sí que vemos que la Estalpa y los centros de transacción tecnológica de las universidades son los principales escuelos de innovación. Ellas sí que son entidades diseñadas para la innovación, con su agilidad, etc. Entonces, empezando por la parte más de Madura, nosotros trabajamos un programa de incubación orientado a transición energética y sustentabilidad. Con esto buscamos varios fines. El primero, pues es un foco amplio y queremos contribuir a esa transición energética, no solamente con lo que podemos hacer nosotros, sino con cosas que son necesarias que son necesarias. Entonces, bueno, hemos tenido proyectos incluso de reciclaje, no ya de elementos del sector energético, como tenemos otras iniciativas, sino en general, de gestos de residuos, etc., cosas que consideramos útiles. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Es por altruismo? ¿Es por eso una futación? No. De hecho, no se gestiona desde la futación, sino desde la innovación. Porque también ese contacto tan estrecho con startups lo entendemos como una herramienta muy poderosa de transformación cultural y de la compañía. Cuando nuestros mentores, nosotros empleados de la casa, les preguntamos al final, alguien ha aprendido, alguien más al fin de innovación que normalmente refleja los conceptos técnicos que han aprendido trabajando con startups. La gente más reflejada siempre habla de las soft skills. El mindset, el trabajo en la corporación de startups no tiene nada que ver y mucho de lo que podemos aprender. A continuación, van a estar tan un poquito más maduras, entre ellas, a lo mejor tres o cuatro. Lo que tenemos son programas de pilotaje en el que ayudamos a validar esa tecnología. Tenemos varias instalaciones que podemos considerar experimentales. Esos laboratorios en el entorno real y cerca tenemos una planta de biogás que se llama Elena y que nos sirve para probar distintas tecnologías de mejor calidad de trading, de biogás, de procesos de gas, de hidrógeno, etcétera. Y ya para startups, pues que sean casi casi escalas, tenemos programas de Venture Client en las que ayudamos a nuestros negocios a resolver sus problemas por un ejemplo distinto, acudiendo a un punto de proveedores radicalmente distinto al tradicional y al que ellos normalmente no tienen acceso. Muy bien. Y en el caso de Cepsa, pues sí. Bueno, es una empresa que tiene una asciación de aproximadamente 100 años, creo que más o menos la conoceréis, la organización de Tenerife. Pero se está transformando de una manera bastante radical. Ahora mismo, desde que empezó, la estrategia de la Pusitimution, pues estamos rotando hacia negocios más verdes de transición energética. estamos haciendo una apuesta muy fuerte por el hidrógeno renovable, por el hidrógeno combustible. Entonces, desde el punto de vista de innovación, que es lo que estamos haciendo ahora, nosotros siempre hemos tenido una pata muy fuerte de IMASD con nuestros centros de investigación, pero, como hacía aquí el compañero Alejandro, ahora tenemos que abrirnos a intentar incorporar todo lo que podamos de fuera porque si no, la transición y la estrategia no la vamos a poder llevar a cabo. Entonces, hemos creado un grupo de eventos bastante pequeño, creo que han funcionado desde hace aproximadamente un año y medio, en el que buscamos tecnologías industriales dentro del ámbito de biocombustibles y sintéticos, todo lo que nos ha ayudado en transición energética, en economía circular, química sostenible, nueva movilidad y, además, se ha creado un grupo también bastante fuerte de innovación abierta digital que tiene un objetivo ahora mismo de hacer colaboración con al menos de actores del ecosistema dentro de lo que es el ámbito de innovación abierta preparando pruebas de concepto de tecnologías digitales que nos ayuden, nos aceleren, nos acompañan en esta transición. Entonces, ejemplos concretos, no te puedo dar la misma, tendría que matarte, pero estamos haciendo muchos proyectos bastante disruptivos en el ámbito sobre todo de biocombustibles, de combustibles sintéticos y de química circular. Métame en mí y a todos los días. Bueno, tienes que preguntar qué nos habíamos. Bien, habéis hablado de hacer productos de la chatarra, biogás, hidrógeno, hablamos de estos temas y luego estamos en el mundo digital, los 0 y 1 los mix software. ¿Cómo combinamos todas estas cosas? ¿Cómo podemos aprender de ese ecosistema de los últimos 15 años de evolución del ecosistema digital que ha crecido tanto, sobre todo aquí en Barcelona y en Madrid y en Europa, que podemos extraer y el learnings, que podemos extraer para ahora aplicarlos a punto de íntegro, que son otras dinámicas, evidentemente, de complejidad, de capital, de tiempo de desarrollo, que pensáis que podemos extraer y qué oportunidades hay para que esos inversores, esos emprendedores, emprendedoras que hay en el ecosistema digital vean oportunidades y se pasen, no es pasarse porque el ecosistema es muy parecido y es el mismo, pero se pasen a trabajar en vuestra área más industrial. Yo creo que hay muchas similitudes, sobre todo en el ámbito de lo que es crear una empresa, de tener el enfoque de negocio, tal que algún producto que sea rentable, toda esa parte de negocio es muy parecida y dentro del ecosistema pues ya hay bastante conocimiento de cómo se puede iniciar una empresa y luego intentar escalar. La única diferencia que hay con el Intex es que los plazos son más largos y que se necesitan más dinero, pero son proyectos a más largo plazo y son proyectos que al final son mucho más transformadores. Entonces, la cartera digital yo creo que sí tiene muchos recursos que podemos aprovechar luego en el Intex. Muy bien. Alejandro, si no. Sin duda, se ha coincido completamente contigo. Es cierto que cada vez hay más conocimiento y yo también continuo haciendo lo que os he comentado del negocio, es decir, dentro de nuestro mundo el Intex, pues en general es gente muy científicos, gente de laboratorio, de autobotores, muy alejados del mundo comercial, quizá el mundo digital, sobre todo con bien mucho recorrido, es muchísimo más frecuente de conocer. Yo creo que es una capa que puede ser muy útil para nuestros emprendedores, nuestros en este caso pues son ingenieros, etcétera, que se dedican a innovar y a una startup y a una startup donde falla en el mundo en este momento se llama como llegó el mercado. No recuerdo el año pasado que tenemos un proyecto que está desarrollando un dispositivo y no lo sabían ni qué podía ser suficiente, no pensaba que si puede hacer un proyecto y si no, pues se van a poderlo comercializar, no sé nada, no han realizado toda la cadena. Entonces, yo recuerdo el procedimiento que se puede aprender muchísimo y que siempre quedaría también con el Free Fast, como había dicho que estamos en un sector donde el mundo del átomo escala bastante peor que el mundo del BIT. Es muchísimo más caro y muchísimo más vento. Y bueno, en nuestro caso que además tenemos los electrones de ahí en medio donde tenemos el BIT, electrón, átomo. Entonces, por eso es muy importante el ser capaz de diseñar una pequeña escala que esto quizás sí que venga más aprendido. Es decir, primero hazmos un piloto de escala laboratorio y luego voy a escalar. Y es quizás, pues bueno, junto con el tema del proceso que hablamos antes y el tema comercial toca parte de pilotaje porque aquí estamos hablando de muchos millones que se puede hablar con una buena estrategia de validación antes de escalar los dispositivos. Y por poner algunos números cuando el software es más largo y en realidad hay un proyecto diferente pero ¿qué orden de manito? Hablamos. ¿Qué tal como una de nuestras manita de que estancan una aplicación o un software o un SaaS? A lo mejor el producto puede desarrollar no sé si en meses o un año pero cuando hablamos de Vintech Vintech moría mucho pero por eso dos años o tres años que cuesta en mente o tres años o sea por hacer una comparación un poco más en el extremo si podemos hablar que en 10 años pues tengo una compañía que ya te vendes porque ya es Fernanda o Facebook o una cosa de estas a lo mejor en Vintech en 10 años lo que tienes es un producto y esto para llegar al mercado pero cae un pañeto a mí o no por darte de no entonces estoy completamente de acuerdo con vosotros un poco siguiendo en la línea del libro que comentabas antes a mí me gustaría bueno pues explicar un poquito un proyecto un proyecto que estamos gestionando nosotros que es un proyecto de 5 años es decir estamos desarrollando una serie de innovaciones que llegaran de aquí a 5 años como mercado porque no tendrán este reele todavía tratando 7 de 8 aproximadamente entonces estamos viendo una comercialización de estas tecnologías de hidrógeno a 9 o 10 años bueno así no se trata de este proyecto de transformar un horno industrial de recalectamiento que va con gas natural a hidrógeno pura transacción energética no pura descarbonización hay una serie de físicas químicas que hay que tener en cuenta en cuanto como pues proceso calidad de producto mantenimiento etcétera y todo esto no se puede hacer simplemente cambiando un quemador con gas o una instalación necesitas pues detrás toda una ingeniería todo un diseño todo un estudio todo un set de herramientas digitales que te permitan simular anticipar tus set de sucesos y que te acompañe de la mano para esta transición energética entonces claro estamos hablando de proyectos de 7, 8, 9 años hay otro punto más que me deja en el tintero de un aspecto digital que también se aprovecha en tinte es la divergencia de pensamiento o sea el digital es muy normal y un pivotano y empezar un producto y luego acabar en otro en diptec es un poco distinto pero sí que llegas a una molécula o un proceso que tú crees que servía para una cosa pero a lo mejor sirve para 10 cosas más y a lo mejor tu mercado no es ese a lo mejor tu mercado es otro y esa divergencia de pensamiento yo creo que también es muy práctica y es algo que podemos traer de poder agitar al diptec sí y a veces cuando hablas tienes una tecnología que dice siempre para muchas cosas todo el software es un software como una única tecnología y puedes hacer millones de aplicaciones como estamos viendo en el mundo digital o a lo mejor tienes una biosíntesis o tienes la admisión tienes las nuevas materiales que es igual con un software y puedes hacer millones de cosas por ella entonces hay que buscar la aplicación y tener su uso concreto en cada uno de ellos y así que toda la línea de Jordi me gustaría preguntaros cómo te piensan ¿cuál es la siguiente tecnología la tendencia hacia dónde va dónde me meto en vuestro caso qué tecnologías qué áreas qué tecnologías estáis viendo o estáis haciendo alguna prueba o algún piloto o algún scouting o algo de hidrógeno pues qué otras estáis viendo tecnologías puramente que más allá es digital que es digital que es algo también transversal y aunque hablamos que trabajamos con el hidrógeno siempre habrá una compra digital digamos los de Verón pues nunca van a tener el trabajo siempre va a ver mientras el programa la buena cosa pero sí el core de la tecnología va a ser un trabajo ¿sabes por ejemplo Alejandro? Pues nosotros como Jorge también estamos con el hidrógeno yo creo que cualquier energía energética a día de hoy el vector hidrógeno es un vector de futuro cuando hablamos de futuro pues estamos hablando de los datos del futuro pues que durante 10 años no es algo que vayamos a ver pasado mañana ni a noche así o menos y aquí en concreto pues nosotros estamos probando en electrolizadores que no son dispositivos para romper dentro del agua a partir de energía eléctrica si es energía eléctrica es energía verde es lo que tenemos lo que llamamos hidrógeno verde entonces estamos con pruebas de modo que este año a pequeña escala con la intención de ir rescarrando poco a poco para ver si bueno si esta tecnología por la que hemos apostado consigue cumplir su promesa de eficiencia y bajo coste lo que sería muy interesante como sabéis a día de hoy el principal problema del hidrógeno verde es el precio de un hidrógeno podemos con distintos métodos pero son servicios que nos acaban liberando carbono a la atmósfera y nos sería deseable bueno porque no nos permitiría obtener los objetivos de discriminación entonces más a corto plazo es lo que vemos que es lo que estamos haciendo también muchísimo como apostamos el biogás el biogás es la misma molécula de metano de más natural que lo mismo tenéis en vuestras casas lo único que si te podemos no ser la roja de carbono porque resulta que se produce a partir de la digestión de residuos entonces esos procesos de digestión se producirían en la atmósfera de manera natural o a lo mejor acabar en un vertedero quemado lo que fuere y mediante estos procesos lo que nos permite es capturar esa molécula para que bueno más naturalmente se hagan emitiendo ese calor de atmósfera si se puede también pues por lo menos sería aprovechado de manera energética bueno cuando estamos trayendo nuevas moléculas debajo de la tierra como la saturada se explota a día de hoy sino que estamos cerrando el ciclo de un residuo resolvemos dos problemas de golpe uno el abastecimiento energético y otro el que hacer con esos residuos una fuente de residuos que son parte de los purines de animal sin granja son también los lodos que se producen en las estaciones depuradoras de agua en los tubos la planta de lima que mencionaba anteriormente es esta subida aquí de Barcelona tenemos otra planta que yo creo en la columna en Benz entonces con esto pues al final lo que haces es todo el agua de las ciudades la tratas para que cuando fermentan todos esos residuos pues lo que obtienes por un lado es el biogás que tiene bueno después de unos procesos de cinturado etcétera pero de hecho si es un biogás es un gas pobre que se llama es la de ser hay que hacerlo pues prácticamente quitándole las impurezas hasta obtener un biometano de calidad y de que darle y por otro lado lo que obtiene son fertilizantes fertilizantes naturales con lo cual pues estamos en su vida del problema de contaminación de acuesteros incluye de energías en su función nosotros tenemos dos líneas que desde la innovación estamos dando más fuertemente a lo que a día de hoy nosotros ahora mismo estamos ya moviendo corrientes de hidrógeno ya no estamos investigando ni innovando en hidrógeno ya se está haciendo nuestro objetivo muy fuerte de hacer dos gigas de hidrógeno de fertilizadores para dos mil ventas y ya vamos un poco tarde estamos también en el mundo del biogás estamos empezando las cinco primeras plantas también para nuestros clientes para nosotros desde nuestro área de innovación estamos intentando miras ya el sí el sí el sí el sí el sí estamos buscando combustibles sintéticos nuevas maneras de hacer biocombustibles que todavía no se hayan probado hacer productos químicos sostenibles reciclado químico porque nosotros también tenemos una emoción que nos está bastante fuerte y al final los objetivos de reciclado de plásticos actuales son bastante exigentes en el mundo del hidrógeno estamos buscando otras formas de hacer hidrógeno que no sean el hidrógeno crisis y que sean más eficientes y luego también bastante de almacenamiento relacionado con la nueva movilidad al final lo que tenemos que pedir al mundo científico ya es que esa bacteria que produce genón o esa batería que no lleva litio y otras estas cosas que todavía no nos estamos más que imaginando creo que ese es el objetivo fuerte del lince y de la innovación de la ciencia y nosotros dependemos de ellos porque son los que han subido el escenario de este hidrógeno y este biogas entonces un poco recuperando lo que comentaba desde este proyecto de transición energética enorme lo acompañamos con un intervisital de un género digital que es una de las tecnologías o desarrollos que más está sonando últimamente pues para predecir poder controlar o utilizar al máximo estos procesos entonces por otro lado la otra innovación o la otra tendencia que estamos viendo que apoyaría esta creación de modelos para la transición serían las plataformas de transferencia de modelos y tengo un horno que lo puedo con un género digital ayudar a esta transición energética pero yo tengo 14 hornos como lo hago cada horno es diferente aunque realmente el sector sea el mismo de que los procesos pueden variar y que es montar todo un modelo como pudo yo transferir rápidamente de manera ágil y veloz y fácil el conocimiento obtenido por un horno al resto de los hornos industriales entonces yo pienso que estas dos claves de los digitales y las plataformas de transferencia de modelos son dos innovaciones que tienen muy en cuenta de los que muy bien de hecho nos hemos comentado lo que decíamos de que Digital Twin no es una tecnología en términos digital que se integra a la norma en los procesos de digital también nunca vamos a dejar tener no va a ser un cambio original sino que están en la norma de internet está ligada a los programadores entonces la herramienta para acelerar para impulsar la transición nos todo lo vemos así es verdad y te permite probar pues eso es divertir en un juego modelo en un ejemplo digital te permite experimentar sin romper en la barra de verdad correcto es valiosísimo sí y ligado ahí que es el mensaje del panel de hoy de cómo podemos qué oportunidades hay para eso nuestra digital dentro de nuestra más energía tipo industrial más bintech y la última pregunta voy acabando es cuáles son los retos que tenemos en el sector más industrial bintech y cómo nos pueden ayudar ellos para avanzar más de la situación más más asociente más equisiente más inversión más capital más oportunidades etcétera que es lo que veis que puede faltar y que no puede ayudar esos 80% del público que están aquí después de esas instituciones empeñadoras y empeñadoras y otras corporaciones de poder digital como nos pueden ayudar a la gente en el que ocurrió en esta vez yo diría que tradicionalmente hemos sido esclavos de las soluciones de nuestros proveedores es además decirlo pero cuando hemos adoptado una solución de un proveedor y luego hemos querido cambiar por el motivo que sea se nos ha hecho imposible entonces ahora con el ecosistema actual el hecho de que todo es abierto y que hay más flexibilidad dicho que hay que seguir esta tendencia y sobre todo saber discriminar qué es una buena idea y qué es una buena solución que es un poco lo que hemos comentado al principio de que hay muchas ideas que son brillantes pero no llegan a ofrecer este resultado porque no están enfocadas como pues atender a una necesidad sino como desarrollar una idea entonces esto es realmente el punto de vista ¿qué haces? Pues bueno yo ahora por recopilar un poco nos ha preguntado alguna cosilla que podíamos entretener pues que no es verdad que toda vuestra experiencia va a ser muy útil para un equipo emprendedor en tech sobre todo además comercial en gestión de procesos etcétera también se ha hablado del género digital que es potentísimo aunque es cierto que también no solamente requiere saber programar sino también conocer muy bien los procesos físicos o químicos que hay que por detrás no hay que daría un paso más allá y bueno pues por ahora otros en datos muy concretos de nuestro sector a día de hoy pues prácticamente se aporta más valor con el software de gestión de la batería que con la propia batería que sea más bebés el battery management system prácticamente cualquier fabricante de baterías que podéis conocer aquí en España o en países de nuestro entorno normalmente es un integrador la batería probablemente sea China Coreana etcétera y lo que aporta la experiencia que es ese software que es capaz de comunicarse con el mercado con el consumo conocer bien las capacidades de la propia batería para utilizar su funcionamiento entonces este personal de oportunidad es potentísimo porque como iterar lo que es el átomo es muy caro muy lento como hemos hablado el sincapaz de exprimir al máximo la potencialidad de tu átomo es un área de aporte de valor muy potente otro ejemplo cuando estamos hablando de procesos biológicos al final como la digestión son procesos mucho más sensibles en relación a la batería que está viva necesita sus condiciones de temperatura etcétera pues tenemos estas soluciones que realmente lo que han aportado no es un modo de diseño de gestores etcétera simplemente un sistema de control para mantener una temperatura morgénea en lo que estoy en interior de internación entonces pues bueno esta sería un poco la oportunidad donde puedo ver de esta conexión entre ambos ambos bueno tratando un poco en el tema de que digital al final es una herramienta que usamos para impulsar todo el más y nosotros estamos de una apuesta por el IOT y por otras cosas dentro de la compañía pero volviendo a la pregunta inicial que hacía la brice desde los últimos 15-20 años ha habido una migración brutal de ingenieros biólogos y sintomas matemáticos al punto digital volver por favor no sea así que nos necesitamos es un tema de gente todavía están las capacidades ahí hay mucho trabajo por hacer ahora hay financiación ahora hay expulso eso desde el punto de vista de las personas de las instituciones necesitamos un poco más de coordinación el punto academia OTRIS etc es esa gran canción que tiene gusto o que necesitamos como conclusión y a poco que se ha vuelto para intentarnos que se inspiraron viendo todas las tecnologías y oportunidades que hay con interesantes para los retos que tenemos disciplinidad socialidad eficiencia y estudiaros a que vincais a este tema que es muy interesante muy presente aquí es el paciente debemos dicho aquí es el paciente tanto por el capital por la parte de los estados pero mientras tanto pensamos que sería muy presente pero ya realmente está maduro y aquí en Pancerona y en España estamos madurando cada vez más y más rápido llegando a niveles europeos y pero esto te daría un poco darles gracias a ellos y a Alejandro y a Jorge por participar aquí y estar involucrado más por el evento no sé lo que es canturarnos y hasta luego muchas gracias gracias gracias